Son unos días antes, el día 14 de mayo vamos a las elecciones definitivas, todos los sanjuaninos, por supuesto. Y bueno, digamos que esto es como una carrera, ¿viste? Largaste y ahora empezás a correr los últimos días para que todo el departamento de alguna manera te escuche, llegue y también nos conozca, porque somos el departamento con más población de la provincia de San Juan. Entonces, también decirles que tenemos cerca de 160 barrios y villas y hay que recorrerlos todos. Y la verdad que nosotros venimos caminando ya desde noviembre del año pasado, nos queda poco por terminar de recorrer. Nuestra campaña está basada mucho en el puerta a puerta, en el hablar con el vecino, y ahí hemos ido de alguna manera fortaleciendo nuestro programa y nuestra propuesta para los chauzinos. Nos comentabas recién, fuera del aire, que ya venían recorriendo, bueno, muchos de distintos lugares y ya están cerca de recorrer todo el departamento completo. Sí, sí, sí. Nos quedan algunas guayas y villas por terminar de recorrer. Y bueno, estamos caminando tarde y mañana ahora para reforzar justamente este tema y esperando los votos que todavía no se terminan de imprimir debido a la gran cantidad de postulantes que hay. Y bueno, también queremos llegar puerta a puerta con nuestro voto. Bueno, Silvia, estaría bueno que te cuentes a las personas que están acá viéndote en este momento quién es, Silvia, detrás de esta postulante, de esta candidata a su querido departamento, porque se nota que hablas con mucho amor, con esto de que decís que los has recorrido casi de punta a punta, para que conozcan un poquito nuestros televidentes y los jóvenes que te ven. ¿Quién es Silvia? Bueno, Silvia Pérez es una mujer, por supuesto, la única mujer de su agrupación Vamos San Juan, como candidata. He militado desde muy joven en política. Yo invito a los jóvenes a que militen en política, porque es muy bueno intervenir, escuchar, participar y decidir. A veces todos decidimos desde afuera, pero es lindo estar dentro para hacer esos cambios que muchas veces nosotros queremos. Aparte de eso, bueno, soy mamá, tengo dos chicos, chicos les digo yo, un varón y una nena que ya están casados. Tengo tres nietos, uno de cinco. Abuela joven, entonces. Sí, sí, sí. Bueno, nos casamos jóvenes, estuvimos jóvenes. Hoy los matrimonios o las parejas se han extendido. Antes era mucho más joven el inicio de la familia. Así que tengo a Benjamín, que tiene cinco años, Delfina, que tiene cuatro, y Agustina, que tiene uno. Son mis tres nietos amorosos, que los amo. Y a su vez, bueno, tengo siete hermanos. Seis hermanos, perdón, somos siete en total. Familia numerosa, entonces. ¡Qué dichosa! Los fines de semana en su casa. Muchísimos, muchísimos somos. Soy hermana de un artista plástico que falleció, Mario Pérez, que siempre lo digo con orgullo, falleció ya hace cuatro años, quien es el que crea el monumento al cruce de los Andes, en la calle España y República del Líbano. Mi profesión es docente, soy profesora, he dado clase en distintas escuelas de la provincia de San Juan y también en el departamento de Rawson, estamos de licencia, he sido concejal, diputada, y ahora estoy a cargo del Ministerio de Trabajo. Entonces, ¿qué vengo a ofrecer yo? Bueno, primero vengo a ofrecer mi experiencia, mi capacidad, el hecho de ser Shawcina, haber nacido en Rawson, haberme criado en Rawson, conocer el departamento, conocer la idiosincrasia, conocer la cultura, pero también hoy hay que transformar este departamento que necesita ya un cambio, un cambio radical. Yo digo de 180 grados, nunca voy a decir de 360, decir que los rawsinos somos orgullosos de ser rawsinos, somos un pueblo pujante, con muchas ganas de trabajar, con mucha juventud, prácticamente más del 50%. Hay gente entre 0 y 18 años que vive en Rawson y bueno, para los jóvenes también, vamos a trabajar mucho con ellos, la idea es poder crear, digamos, una bolsa o una base de datos donde podamos interpretar y trabajar con estos jóvenes, con los cuales me ha tocado interrelacionar mucho en mi carrera docente, y recién lo decíamos fuera de cámara, que el joven va cambiando año a año su léxico, su forma de interrelacionar. Entonces, bueno, queremos que los jóvenes en Rawson también tengan protagonismo, porque lo van a tener dentro del departamento, que también le podamos ofrecer todo esto que viene tomado de la mano de lo que es la tecnología, que es muy importante, que los necesitamos a todos, y que realmente vamos a establecer un cambio con ellos de la mano también, porque nos interesa. Porque sabemos muchas veces que esa rebeldía que ellos tienen a nosotros nos nutre, porque realmente es importante. Del joven, nosotros que tomamos esa energía, esas ganas de cambiar y esa, digamos, ese ímpetu, que a veces los mayores no es que no lo tengan, lo van apaciguando a través del tiempo y empiezan, no, tranquilo, ya vamos a arreglar. Bueno, decirles que yo nunca lo perdí, más allá de que sea mayor, porque soy muy inquieta, soy operativa, me levanto trabajando, me acuesto trabajando, me gusta gestionar, y bueno, y vamos todos, que Rawson va a cambiar de la mano de todos juntos, por supuesto. Bueno, acabas de decir que sos la única mujer dentro del Frente que en este momento te estás presentando vos de la lista, pero compartís en el Frente con otros candidatos que incluso están en la actual gestión. Sí, también en la actual gestión. ¿Por qué vos decís que darías una vuelta de 180 y no de 360, sabiendo que querés cambiar casi todo lo que hoy en Rawson actualmente? Y yo digo, claro, 360, porque hay una base del departamento que es importante, que no hay que desechar de cosas que se han hecho y que hay que seguir manteniendo. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles serían vos? Y por ejemplo, nosotros hemos hecho cambio dentro del peronismo, que han habido distintos actores, tenemos el predio a la superiora, por ejemplo, que hay que darle mucha más vida a ese predio que sea mucho más explotado por los raucinos, que sea mucho más compartido con lo que tiene que ver con el deporte. Ahí es donde creo que debemos tener un lugar de encuentro con la juventud y con todos aquellos que quieren trabajar. Tenemos un centro de convenciones que también se hizo. Digo, respetar lo que hay. Tenemos un museo que es muy importante. Los SIC, que se han hecho en distintas gestiones. Y creo que esto es lo importante, es fortalecerlo, revalorizarlo, darle, digamos, una inyección de gestión y que también de alguna manera se actualicen, porque a veces lo que vemos es que se han quedado, si bien brindan y tienen una función como que se han quedado en el tiempo, y hay que actualizarlos. Relacionarnos mucho con lo que tiene que ver con la educación, ya que soy docente. Hemos recorrido la mayoría de las escuelas del departamento, hemos hablado con los docentes, con los directivos, diciéndoles que cuando yo sea intendenta, porque lo voy a hacer, el 10 de diciembre voy a estar asumiendo, y vamos a interrelacionar mucho con lo que tiene que ver con la educación, fortalecer mucho los gabinetes psicopedagógicos que son necesarios, que si bien el Ministerio de Educación los tiene, pero son insuficientes. Y por qué no, si vos sos yaucino y tenés tu pueblo que necesita, también ayudar, que no sea un diagnóstico, sino que nosotros también podamos de alguna manera fortalecer la parte de salud y educación con estos gabinetes que nos ayuden. Y también aquellas cuestiones coyunturales que les pasa a un edificio escolar, que sabemos que la educación depende de la provincia, pero por cualquier situación tiene que iniciar un expediente en el Ministerio. Que se pueda referir dentro del departamento. Claro, todo el proceso y tal vez es para cambiar algunas luminarias. Entonces, bueno, a ver, en esto coyuntural que estemos nosotros, hay que pintar una escuela. Mira, Ministerio, si vos me das la pintura, yo te pongo la mano de obra. O las dos cosas si son necesarias. Hay escuelas que hemos visto que necesitan de fortalecerlas y que no son tan grandes cosas. Y por qué no ayudar si son mis vecinos a quienes uno se presenta, a quienes uno le sirve, a los chicos. Tenemos un programa muy bonito para el Médano, que justamente yo te escuchaba de turismo y yo creo que a Showson le hace falta mucho activar el turismo. Así que tenemos pensado una ciudad de los niños en el Médano, donde puedan llegar todos, los shawcinos y los que no son shawcinos, con algo donde vaya fortaleciendo. Porque el Médano es hermoso, tiene paisajes espectaculares. Es una belleza, sobre todo cuando se hace la celebración de su fiesta departamental. Exactamente, es el Mergel que tenemos. Y lamentablemente muchas veces no se conoce y la gente que vive allí también generalmente necesita crecer. Y ¿sabés una cosa? Showson tiene una extensión de 300 kilómetros cuadrados. Y justamente el Médano es prácticamente el centro de Showson. Exacto, sí. Entonces, bueno, hay que fortalecerlo, hay que hacer mucho turismo, hay que trabajar para que también, ahora cuando lo escuchaba recién a Juárez que decía el 60% de ocupación, que nosotros también podamos tener. Formar parte, claro. Claro, formar parte de esta guía turística y que de esta manera le podamos dar trabajo a la gente de Showson. Y justamente hoy, como estoy en el Ministerio de Trabajo también, queremos fortalecer mucho el tema de los Showsinos que hoy están desocupados. Ver cómo vamos a llegar. Hay muchas formas de capacitar, de vincular, de fortalecer el trabajo de los Showsinos, pero también de crear trabajo para los Showsinos. Y por qué no, si tenemos tanta extensión, hacer como han hecho muchos intendentes, de los cuales yo los valoro, uno de ellos, nuestro vicegobernador, Cristian Andino, que él ha llevado mil casas a su departamento, pero de una gestión propia. Entonces, bueno, por qué no hacerlo en un departamento tan grande. Entrar al mejoramiento de villas y barrios, donde tenemos villas que están estancadas, porque llevan muchos años, como es la Villa San Damián, la Villa Hipódromo, y otras que están ahí, San José. ¿Por qué considerás que eso que vos planteás ahora no se realizó en la gestión anterior o en esta gestión? ¿Que vos proponés cambiarlo, modificarlo? Y seguramente, quiero creer que, no sé, no gestionaron, no se les ocurrió, pero yo creo que hay que fortalecer todo. Los barrios nuevos son espectaculares, pero no nos debemos olvidar de aquellas villas y barrios que son, digamos, una trascendencia en nuestro departamento y que muchas veces necesitan esos vecinos que los ayudemos, que los ayudemos a mejorar su hábitat. Hay lugares donde, te digo que cuando uno camina, por ejemplo, en una villa vive más de una familia y muchas veces todavía tenemos mucha gente que tiene casas donde están hechos de material crudo, como es el barro, el adobe, o sus techos, ¿cierto? En estos días de lluvia también se les han quebrado los palos porque son casas añejas. Sí, todavía hay casas muy precarias, todavía, si bien la provincia ha modificado mucho. Y vos, y claro, y erradicamos villas y les damos casas. Pero estos barrios, ¿qué hacemos? ¿Cómo los ayudamos? Y bueno, hay que establecer programas que nos permitan ayudar para que de esta manera podamos de alguna manera también garantizar seguridad, salud, a esa familia que lo necesita y que sabemos que tal vez no lo puede hacer por motus propios de una, pero sí establecer, no digo regalar nada, pero sí hay programas que nos permitan ir ayudando, coayudando a que esa gente tenga un hábitat mejor. En lo que tiene que ver con salud, tenemos que fortalecer mucho, mucho los centros de salud que tiene el departamento, tenemos una gran población, tenemos muchos centros de salud, pero necesitamos que estos centros de salud tengan más tiempo, que atiendan a más personas y que a lo mejor tengan un doble turno. Mirá, Biblia, tengo una pregunta para hacerte, que con respecto a tu profesión actual, ¿no? Seguí ejerciendo como profesora, ¿cierto? No, no, estoy de licencia. Estás de licencia. Bueno, me refiero que es por el tema, no, de la campaña, pero después de campaña, ¿seguirías como profesora en el caso de no asumir como intendenta? Por supuesto. Bien, bueno, porque mi pregunta me ha referido a eso, con respecto a lo que aconteció hace muy poco con el apoyo de nuestros docentes a nivel provincial, el reclamo que ellos hacían, ¿cómo te manifestás vos a favor de estos docentes? ¿Le brindarías una seguridad, un apoyo, capacitaciones? ¿De qué lado te manejaría, como vos, como profesora, apoyarlo siendo intendenta en tu departamento? Bueno, mirá, el tema, yo supongo que me estás preguntando de los autos convocados y sus reclamos. Mirá, el gremio docente ha tenido sus elecciones hace poco, justamente el Ministerio de Trabajo, nosotros hemos puesto los veedores que han estado fiscalizando esa elección, ganó la lista verde, yo creo que esto ya está dándole un cambio, una vuelta de tuerca a la situación, y yo diría que los docentes se tienen que afiliar, porque ¿cuál es el problema? Que la mayoría no está afiliada al gremio. Entonces, los representados por el gremio de UDAP son minoría en función de la cantidad de docentes que hay. Y bueno, ahí es donde está la falla, porque si yo no estoy afiliada y después digo, no, lo que hizo el gremio a mí no me representa, pero tampoco soy afiliada para que me represente, para poder estar representada con un delegado que tenga voz y voto. Yo he sido delegada de UDAP hace varios años atrás, y yo creo que los docentes no solo nos abocamos al tema, digamos, solamente salarial, tenemos un montón de cosas por las cuales tenemos que luchar, y bueno, esa es una de las cosas que yo propongo, justamente poder fortalecer, no solamente la parte de edilicia, sino también poder ayudar a aquellos docentes que necesiten formación o algún otro apoyo de capacitación para que en lo que sea pedagógico podamos avanzar. Bueno, tenemos unas preguntitas. Tenemos algunas consultas de nuestros televidentes que están comunicando al 264-413-0373, que bueno, a nosotros nos gusta esta interacción y que también le puedan preguntar al candidato. Silvia es la mujer que necesita Rawson para salir adelante. Silvia Pérez, Intendente. Sí, Flia Borres Tapia. Bien, pues, muchas gracias. Bueno, más que nada, un mensaje de apoyo. De apoyo, no consulta. Muy bien, bueno, ahí está entonces alguno de los mensajitos que van llegando a nuestro WhatsApp, en este caso, bueno, mensajes de apoyo, ¿no? Y hablando de apoyo, ¿qué dice la familia cuando surgió la posibilidad de esta candidatura y demás? No, bueno, mi familia, la familia, familia es familia, mis hijos, mi marido me apoyan, así que bueno, desde ya también me aguantan, porque a veces el papel de mamá y de abuela se ve un poco relegado en estos tiempos. Están muchas horas fuera de casa. Sí, mis nietos por ahí me mandan un WhatsApp diciendo, Abu, te extraño. Y bueno, así que mi hijo, que también trabaja políticamente conmigo activamente desde siempre, camina conmigo y a veces lleva mis nietas, así que por ahí tengo el tiempo de darle unos besos. Uno también los extraña, pero bueno, mi vocación siempre fue ser política, como decía, lo hago desde muy joven y justamente lo hago desde esa extreverencia que tenemos nosotros. Yo recuerdo que, y todavía lo veo y creo que hay cosas que cambiar, nosotros venimos de una familia humilde, así que por ahí muchas veces habíamos sufrido discriminación o tal vez maltrato cuando vas a un lugar porque te miran y bueno, había un dicho por ahí, como te ven, te tratan y si te ven mal, te maltratan y a veces cuando sos humilde querés estar mejor, pero bueno, a veces no te da y lamentablemente mucha gente te mira y si ve a alguien bien arreglado lo atiende mejor a ese que al otro. Y eso a mí siempre me molestó. Desde joven me molestó, me sigue molestando y bueno, esas son las cosas que tenemos que cambiar. Yo siempre decía, pero porque lo decía mi mamá, el hábito no es el monje, todos somos iguales. No podemos pensar que somos más que nadie ni menos que nadie, pues somos seres humanos y como personas tenemos que tener empatía, conocernos, ayudarnos y de esa manera avanzar. Por eso yo amo mi departamento, por eso yo amo su gente, por eso quiero trabajar mucho con la inclusión, mucho con la gente de discapacidad también que tenemos, programas para las personas mayores, porque los jóvenes por ahí, bueno, aunque yo estaba acostumbrada, cuando era docente me decían, ahí viene la vieja y todavía me acuerdo. Bueno, ya saben, acá tenemos a la profe. Porque seguro que es algo que se replica y escuchaba yo. Bueno, yo también lo he hecho, les doy disculpas, pero bueno, yo en el secundario también le hemos dicho a la profe. Ahí viene la vieja, pasó a las profe. Les mandamos un beso grande que incluso me tocó después tener varias profes del secundario en la universidad, en la nacional, ahí cuando cursaba en ese entonces, la carrera abogacía tenía un pari que decía, Dios, ¿qué hice? Pero bueno, lo supieron entender. Es la juventud, ¿ves? Es la juventud. Lo que uno también permite, ¿no? La confianza cercana para que el joven se sienta contigo. Sí, también. Y bueno, yo me llevaba muy bien con los jóvenes siempre. Y bueno, por eso digo, desde esa rebeldía interior y de esa joven que siempre guardo, yo digo, bueno, muchachos, vamos adelante, que esto hay que cambiarlo, vamos todos juntos, que lo vamos a cambiar. Bueno, nosotros ya se nos acaba el tiempo y la verdad que tenemos que cerrar esta linda entrevista y te damos estos segunditos para que vos le transmitas a los raucinos y a aquellos que te están viendo, que les dejes tu mensaje para que te voten y te den ese voto de confianza y no sigan pensando que tienen que votar a otra persona. Bueno, ¿qué le puedo decir yo a los raucinos? Primero les quiero decir que como raucina he nacido y me he criado en este departamento, que lo conozco palmo a palmo, que quiero luchar y trabajar por ustedes, por cada uno de ustedes, para que tengan un trabajo digno, para que luchemos, para que tengan los servicios que tanto nos reclaman, que es un común denominador, que eso es lo primero a lo que nos vamos a abocar, pero que vamos a trabajar con todo lo que tenga que ser con educación, con salud, con cultura, con turismo, con trabajo y que confíen en esta mujer que tiene lo que tiene que tener, el coraje que tiene que tener para cambiar y dar vuelta a este departamento que tanto le hace falta un cambio. Un cambio para bien, un cambio para que los raucinos, digamos, ahora estamos en igual de condiciones, porque ellos nos dicen, miramos otros departamentos y los envidiamos, con una envidia sana. Nosotros queremos llegar ahí y sobrepasar ese límite, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Silvia, por tu tiempo con nosotros. Bueno, muy bien, nosotros vamos a ir a una última pausa, ya en los últimos minutos del programa de hoy y ya volvemos con el cierre.